Y en otras noticias, a Cali llegaron ayer 20.000 vacunas para dar comienzo a la etapa de inmunización dispuesta para personas entre los 20, 24 años y los que faltan mayores de 25 años. En la ciudad hay biológicos disponibles de la vacuna AstraZeneca para primeras dosis y Pfizer segundas dosis. Después del anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, a la apertura de vacunación contra el COVID-19 para las personas entre los 20 y 24 años, autoridades de salud en Cali dieron a conocer el plan de vacunación para este fin de semana, donde se espera que desde el sábado este grupo poblacional empiece el proceso de inmunización. La ciudad de Cali recibió alrededor de 20.000 vacunas durante el día de ayer, ya las distribuimos a las diferentes IPS y con esta cantidad de biológicos vamos a atender las personas que hacen falta o los que acudan, que todavía hacen falta mayores de 25, y vamos a dar inicio a la etapa de 20 a 24 años el día sábado. Hasta ahora en Cali se han aplicado 1.726.897 vacunas, de las cuales 1.036.372 hacen parte de primeras dosis y 690.525 personas tienen un esquema completo. Bueno, en este momento tenemos AstraZeneca para primeras dosis y tenemos hasta el momento Pfizer para segundas dosis. Todavía no hemos recibido Sinovac, que es la que estamos esperando, y bueno, todo depende, nos han anunciado que también nos va a llegar Pfizer primeras, pero todavía no han llegado al departamento, así que seguimos en la espera hasta ahora, hasta Seneca. Este domingo no habrá atención en el estadio por el partido que hay en horas de la tarde, así que por favor acudir a otros megacentros de la ciudad. Los megacentros habilitados son Centro Marisabel Urrutia, Nuevo Latir, 14 de Calima, 14 de Paso Ancho, Universidad Icesi, Plazoleta Jairo Varela, Premier Limonar, Universidad Javeriana, Barrio La Base, Cosmo Centro, Tequendama, la Clínica Valle del Lili y Cristusinergia del Sur.